Bueno, qué novela esta, ¿no? La de Oscar Santis que tiene otro capítulo más en este martes-miércoles de esta semana de julio, ¿no? Pues parecía que todo iba bien, que Santis iba a quedar en comunicaciones tras su fatídica despedida en esa final donde, bueno, hasta memes le han hecho, ¿no? De que ya se iba para Europa y al final de cuentas pues no se iba para Europa. Al final de cuentas apareció en la pretemporada con comunicaciones y pues ya jugó dos partidos amistosos. Seguramente va a seguir jugando ante el Olimpia en esta doble fecha que tiene comunicaciones pactada para jugarse en Estados Unidos en los próximos días. Pero, pues bueno, hoy da otro giro esta novela. Oscar Santis publica un enigmático estado. No vamos a meternos a intentar descifrarlo porque va a ser imposible. Seguramente va a tener muchos destinatarios, va a tener muchos posibles destinos. La gente lo va a entender a su manera. Depende de cómo lo queramos ver, ¿no? Se habla y del tema de que cuando ya llega algo se hacen para atrás. Más o menos algo así es el tema de cuando ya llega una oferta, cuando ya sobre la mesa tienen algo, las cartas indican ahí, se hacen para atrás. Al final de cuentas es solo un estado, es un mensaje enigmático. Pero bueno, hay que repasar algunos elementos de esta novela, ¿no? Bueno, Santis al parecer tiene un contrato que le restan cinco meses con el Club Comunicaciones. Es decir, lo tiene hasta diciembre de este año. Al parecer hay una oferta por él en el fútbol de Grecia. Oferta que existe, creo yo, desde antes de que terminara el torneo clausura. Un torneo clausura donde Santis termina siendo protagonista porque termina anotando el gol de la final de vuelta. El 2 a 0 en el global para Comunicaciones en contra de Municipal. Y pues termina celebrándolo de buena manera. Y quizás haciendo la demanda que se despedía de la afición crema. Al final de cuentas reapareció en la pretemporada, como ya se los mencionaba. Un tema acá es de que el equipo que lo quiere, supuestamente en Grecia, que es lo que se ha platicado, no quiere pagar la cláusula de rescisión. Una cláusula que no sabemos de cuánto es porque obviamente son temas privados, jugador, equipo, equipo representante, jugador representante, ¿no? Entonces no sabemos exactamente cuánto es la cláusula y seguramente no se va a saber, salvo que o el equipo o el jugador salgan a decir de cuánto es la cláusula, ¿no? Pero en este caso se sabe de que el equipo en Grecia no quiere pagar esta cantidad X de dinero. Podríamos decir en quetzales o podríamos decirlo en dólares. Al final de cuentas da lo mismo si es en quetzales o en dólares, si es en moneda internacional, en moneda local, etc. Aquí el tema y el debate creo es, ¿debe comunicaciones dejarlo ir gratis? Tomando en cuenta que el fútbol es un negocio, tomando en cuenta que tenemos ejemplos en los países vecinos como Honduras y Costa Rica, donde prácticamente los clubes se sostienen por vender a sus figuras, por vender a sus figuras a la MLS, al fútbol de Sudamérica, al fútbol de Norteamérica, al fútbol europeo. Vemos un Zapriza que exporta siempre tres, cuatro muchachos, vemos un Alajuelense que hace lo mismo, un Olimpia que también le apunta a eso. El propio seguramente Motagua estará metido en ese vaivén de pases, el herediano que también apunta siempre a tener muchos jugadores mundialistas en los mundiales de edad limitada y pues no digamos en el mundial mayor que va a ser en Catar este próximo noviembre, diciembre, le apuntan a eso para ser equipos exportadores. Entonces, ¿debe comunicaciones dejarlo ir libre? Quizás la respuesta es que no. Y es una respuesta que quizás a nosotros, los amantes del fútbol guatemalteco, nos va a doler porque obviamente que queremos ver a Santis jugando en el extranjero, porque se lo merece, porque ha trabajado para eso, porque sé que es un muchacho que lo ha buscado, porque viene picando piedra desde las categorías limitadas de Sushi, donde desde muy jovencito ya jugaba en la especial, desde muy jovencito ya jugaba en el equipo mayor, luego le tocó casi descender a segunda división con el conjunto venado, logró salvar la categoría, luego le toca ir a comunicaciones, le toca picar piedra en los cremas porque llega a cremas B, hace buenos goles, buenas apariciones, lo suben al equipo mayor con Tapia y pues se termina de cuajar, con Willy Coyto termina de destacar en esa liga con Kaká, donde termina anotándole tres goles al conjunto de Zapriza y ganando el título internacional y por supuesto la mención honorífica de que fue el jugador joven destacado. Hace una Copa Oro interesante, quizás no con muchos goles, pero interesante al final de cuentas y parecía que se iba hace un año hacia otros horizontes, no se pudo, ahorita parecía también que se iba, tampoco se pudo, entonces quizás es enero la fecha clave para Óscar Santis, enero queda libre, en enero tendrá que buscar algún horizonte afuera de Guatemala o esperar, por qué no, hasta mayo o junio del 2023. Lo que sí es que bien por Santis porque la ha peleado, porque está buscando salir de comunicaciones y salir hacia el extranjero. Como repito, creo que se lo merece, que lo ha hecho bien, pero no sé si gratis tiene que salir de los cremas porque tiene un contrato y pues si alguien lo quiere tiene que pagar la cláusula. Así como tenemos quizás los ejemplos en el último tramo de los años de Gordillo, de Pinto o de Sarabia, que se fueron hacia el extranjero saliendo de cremas pagando su cláusula. Así que la novela va a seguir. Mientras tanto estamos por acá analizando, comentando un poco lo que es este tema de Óscar Santis. La novela de Óscar Santis que hoy sigue siendo jugador de comunicaciones hasta que alguien pague la cláusula, parece ser.